No lo puedo creer, elegida Vamos dale ese aplauso a Dios porque Él merece toda honra, toda gloria y todo honor Vamos que suba, que suba ese aplauso Alguien diga estamos aquí Y a su nombre, a su nombre Aleluya, dale una palmada en alto a alguna mujer y dile estamos aquí Por su fidelidad, por su fidelidad, por eso es que estamos aquí, aleluya Wow ustedes son las mejores todo un año esperando De verdad que esta noche si Dios lo permite en el concierto voy a compartir un poco más de ustedes De toda esta travesía, como dice la canción ha sido largo el viaje Pero al fin llegué, lo importante es que estamos aquí y este es el tiempo de Dios Alguien cree que este es el tiempo de Dios Él tiene un propósito para ti, para tu vida y para esta nación Y creemos que ahora es el tiempo Alguien celebre por adelantado y diga Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo, Dios va a hacer algo en mi vida Aleluya, aleluya Gracias Jesús, gracias Jesús Es una honra estar en cita con la vida y con las mujeres elegidas de Dios Y vamos a la palabra porque el tiempo apremia Pero esta noche, ¿alguien viene esta noche? Vamos a compartir en concierto, adorar al Señor Se sentaron, ¿están cansadas? ¿Se ponen de pie un segundo más para leer la palabra conmigo? Él merece toda honra y toda reverencia Quiero que me acompañes si estás lista al libro de Éxodo capítulo 1 Hay aquí el teléfono Libro de Éxodo capítulo 1 Qué temazo que ustedes han elegido Fieles Este tema encierra tantas cosas Y creo que Dios está buscando mujeres fieles para este tiempo Que marquen la diferencia en esta nación Y en el mundo y en sus familias ¿Alguien lo cree? Libro de Éxodo Si no traiste Biblia siéntate al lado de un cristiano Es broma, es broma, es broma La tecnología ahora lo vamos a tener en pantalla Quiero hablarle de dos mujeres que las traje en la maleta Les dije a mi esposo ¿Sabes? Voy a llevar dos mujeres conmigo Y en la maleta se vienen porque son dos mujeres fieles Que van a ser de ejemplo para nosotros En este congreso, en esta parte En el nombre de Jesús Leemos la palabra ¿Ya lo tienes? Éxodo 1.7 Dígame Y dice Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron Y fueron aumentados y fortalecidos en extremo Dile a alguien Dios quiere fortalecerte en extremo Aleluya Y se llenó de ellos la tierra Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey Que no conocía a José y dijo a su pueblo Y aquí el pueblo de los hijos de Israel Es mayor y más fuerte que nosotros Dile a alguien Somos más fuerte que ellos Perdónenme por las pausas que voy a ir haciendo A leer la palabra Pero es que la palabra se predica ella misma ¿Cierto? Somos más fuertes Ahora pues Seamos sabios Para con Él Para que no se multiplique Y acontezca que viniendo guerra Él también se une a nuestros enemigos Y pelee contra nosotros Y se vaya de la tierra Alguien quiere que te vayas de la tierra Pero dígale a alguien Dios me trajo aquí Y hasta que Él no me mueva No me iré Alguien puede decir Aquí Dios nos trajo Dios nos eligió Y somos fieles a su llamado Alguien dice amén Oh aleluya Entonces pusieron sobre ellos Comisarios de tributos Que los molestasen con sus cargas Y edificaron para faraón Ciudades de almacenaje Pitón y ramasés Pero cuanto más Los oprimían Tanto más Se multiplicaban y crecían Mire, mire, mire esta casa Mire esta casa No ha podido la pandemia No ha podido Las pruebas Las circunstancias Las mujeres de Dios No nos detenemos Dile a alguien Aquí estamos Y llenamos los lugares Porque donde Dios nos trae Somos fieles A los que Dios quiere que hagamos ¿Hay mujeres fieles en esta casa? Aleluya Ya veo que sí Están encendidas Ya casi, ya casi Oigan Versículo 13 Y los egipcios Hicieron servir A los hijos de Israel Con dureza Y amargaron su vida Con dura servidumbre En hacer barro, ladrillo Y en toda labor del campo Y en todo su servicio El cual los obligaban Con rigor Y habló el rey de Egipto A las parteras De las hebreas Y este es el tema De esta palabra Que voy a traer Se llaman Parteras fieles Dile a alguien Partera fiel soy El rey de Egipto Le dijo a las parteras Hebreas Una de las cuales Se llamaba Cifra Y otra Fua Dile a alguien Elige tu nombre En esta hora ¿Cómo te querés llamar? Cifra O Fua Al que más le guste Ninguno son bonitos Así que usted elija Cifra o Fua Y les dijo Cuando asistáis A las hebreas En sus partos Y veáis el sexo Si es hijo Matadlo Y si es hija Entonces que viva Ay aquí voy a hacer La pausa Y ya mismo Se van a sentar Si es niña Si es hija Que viva Dile a tu vecina Porque usted va a hablar Mucho con Cifra O con Fua En esta mañana Dile a tu vecina ¿Te dejaron viva? Ah no Pero dígaselo Con emoción Y los chicos También se van a emocionar Conmigo Y van a decir ¿Te dejaron viva? ¿Te dejaron viva? ¿Sabías? Ah Te dejaron viva Por un propósito Porque algo Tiene Dios Contigo Ay, ay, ay ¿Dónde están Las mujeres vivas? Allá arriba Las mujeres Están vivas Por plan Y propósito De Dios Te dejaron viva El enemigo Planeó Tu destrucción El enemigo Planeó Tu muerte Pero Dígale a alguien ¿Qué error? El rey Pensó Que dejando viva Las chicas Es como decir Ay, total ¿Cierto? Maten a los niños Porque de ahí Mire Siéntese Porque si no Usted no se va a sentar Si sigo conectada No se van a sentar Tremendo error De este rey Diabólico Como yo digo Las leyes Que quería imponer El plan Que quería hacer Contra los niños Los varones Específicamente Porque yo no sé Si usted sabe Que el enemigo Desde el principio Tiene un plan Con el varón Porque el varón Es la Saben demasiado Ustedes acá Y el enemigo Sabe Que si la cabeza No está bien Todo el cuerpo Anda en desorden Por eso el enemigo Siempre va a tirarle A la cabeza Pero El rey dijo Exacto La cabeza Vamos a destruir Al varón Y a las chicas Olvídate ¿Qué van a hacer ellas? Dígale a alguien Ah, ah, ah Se equivocó usted Señor rey Porque de una mujer De la simiente De la mujer Iban a ser El que le iba A aplastar la cabeza Yo no sé Si me estás entendiendo En esta mañana No eres poca cosa Eres parte Del plan Y del diseño De Dios Para aplastar Al enemigo De una mujer Nació El rey De reyes Y señor de señores ¿Alguien se siente Feliz de ser mujer? Somos elegidas Para cosas maravillosas Y grandes Y este rey Cometió este error De menospreciar A las chicas Y entre las chicas No de las que iban a nacer Sino de dos mujeres Cifra y Fúa Habían dos tremendas leonas Fieles a Dios Fieles de corazón Porque si vamos Al versículo que sigue Dice Pero las parteras Temieron A Dios Y no hicieron Como les mandó El rey de Egipto Sino que le preservaron La vida A los niños Wow Usted se imagina Que el rey O el presidente De una orden ¿Qué significaba No obedecer al rey? En aquel tiempo Muerte segura Iban a amanecer Con la boca blanca El otro día Y hay que tener Valor Interesa Fidelidad Mire Es muy importante Reconocer A quienes Nosotras Le somos fieles A quienes Le somos fieles Y decimos No importa lo que pase Vamos a ser fieles Es increíble Como nosotros Podemos ser fieles A cosas que nos están Matando Es increíble Como podemos Mantenernos ahí Siendo fieles Y sirviendo cosas Que nos están Haciendo daño Simplemente porque Tenemos un miedo Que no es a quien Debemos tener miedo Y yo me pregunto A usted en esta mañana Esas leyes De este rey Quería matar Los niños Quería destruir La vida Desde el nacimiento Eran unas leyes Diabólicas ¿Cierto? Y yo me pregunto ¿Cómo están las leyes Ahorita En nuestras naciones? Yo no sé Aquí en Argentina Pero de donde yo vengo Las cosas no pinta muy bien ¿Quieren matar A los niños Aún antes que nazcan? ¿En el vientre? Porque usted se da cuenta Que el enemigo Sigue haciendo Su trabajo De destruir Y de matar Y si este rey Era diabólico Las leyes Ahorita están Iguales O peores Porque de donde yo vengo Estamos como En los tiempos de Noé No sé Aquí en la Argentina Como que se portan bien Todos Están muy calladitas Ustedes Quieren destruir A los niños Quieren destruir La vida Pero nosotras Las mujeres fieles De Dios Sabemos que Él da la vida Y que sólo Él puede quitarla Y de nuestro vientre Va a nacer Lo que le va a seguir Aplazando la cabeza A Satanás Por eso hablamos Vida Y no muerte Vida para nuestros hijos Vida para lo que sale De nuestro vientre Alguien dice Alguien dice lo que hay en mí Es vida En el nombre De Jesús Cifra y fúa Yo quiero que usted Se meta como en una Película conmigo Así en 3D Estas dos mujeres Recibieron una orden Del rey Y sabían que Desobedecer Era morir Pero cuando tú Temes a Dios Yo le voy a decir Una cosa La palabra nos dice Sométase a las autoridades Cierto Y yo lo creo No salga por ahí A conducir sin licencia Por favor Mantenga sus documentos En orden Sea fiel Porque Dios dice Toda persona Sométase a las autoridades Alguien dice amén Amén Es bíblico Ahora yo te quiero preguntar Cuando O hasta donde Podremos Obedecer Le voy a poner Un ejemplo fácil Para que no se vuelva loca Si las leyes Del hombre No infringen La ley de Dios Sométase Dile a alguien Sométete Obedece Dios es que pone Reyes Y quita reyes Hay que andar Derecho Obedecer Y someterse Ahora cuando Nos vamos a revelar Y no nos vamos A obedecer Si la ley Del hombre Infringe La ley De Dios Sabe lo que dice Tu palabra La palabra De Dios Es mejor Obedecer A Dios Antes Que a los hombres Y eso fue lo que hicieron Cifra y Fua Ellas dijeron Si fuera todo Por el libro Si fuera algo De lo que Dios me dice Que debo obedecer Yo lo haría Pero sabes que Si desobedece Lo que mi Dios Me dice No lo voy a hacer Porque confío Que el que está Conmigo Yo no sé Si estás entendiendo Esto se trata La fidelidad De decir Yo sé a quien Obedezco Yo sé a quien Respeto Yo sé cuándo Y cómo Hay alguien aquí Que puede decir Dios está primero En mi casa Mi casa Y yo Serviremos a Jehová La ley de Jehová Permanece en mi casa Y así será Su nombre Será exaltado Y bendecido Alguien dice Amén Esto es difícil No se la estoy Poniendo fácil Porque en estos tiempos Que estamos viviendo Es cuando vamos A saber Quienes son las fieles Quienes son los cristianos Fieles Porque si usted Va a andar aplaudiendo Y diciendo amén A todo lo que oye Y todo lo que ve Y si vamos a estar Acomodándonos Y actuando Y normalizando Todo lo que el mundo Llama normal Que es una locura total Usted sabe No tengo que entrar En detalle En esos temas Porque son peligrosos Y hay gente Que no quiere hablarlo Si no quiere tocarlo ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo Pero le tienen miedo Al jefe equivocado Pero nosotros Le tememos A Dios A Jehová De los ejércitos El Rey de Reyes Que sigue siendo El que está sentado En su trono Alguien dice amén Amén Y estas mujeres Imagínense A ellas dos Cifra Usted tiene a Fua Al lado O a Cifra No sé Ustedes entienden ahí Porque yo no sé Qué nombre Usted eligió Cifra Y ahora ¿Qué hacemos? Este reino Va a matar Tenemos que hacer algo Pero Desobedecerlo Y yo me imagino Ay Fua Es que si no lo hacemos Nuestras familias Nuestros hijos Se van a quedar Sin mamá Pero Cifra Dios es Dios Y Él ha dicho Que si Él está Con nosotros ¿Quién puede Contra nosotras? Amén Entonces vamos A obedecer a Dios Y entendamos Que Él se va a encargar Del resto Y como dijo Esther Y si perezco ¿Están durmiendo por aquí? ¿Y si perezco? Y si perezco Hasta ese nivel Debe llegar Tu fidelidad La fidelidad Debe llevarte Al momento De decir No importa Lo que suceda Voy a obedecer A Dios Voy a guiarme De su palabra Voy a defender La moral Voy a defender Lo que es justo Y si perezco ¿Dónde están Las esteles De este tiempo? Mujeres fieles A Dios Que dice No importa Lo que vea No importa Lo que pase Seré fiel Al mandamiento De Dios Porque sé En quien he creído Es tu Dios Al que tú le sirves Digno De una mujer Que tome Una decisión Para ser fieles En este tiempo Hay que ser Arriesgadas Hay que ser Atrevidas Estas dos mujeres Imagínensela Jugándose la vida Por una decisión Los valores ¿Dónde están En este tiempo? ¿Dónde está El temor De Dios? ¿Qué le estamos Traspasando A nuestras generaciones? ¿Qué le estamos Modelando A nuestros hijos? ¿Fidelidad? Espero que sí Porque Dios Está requiriendo En este tiempo Que se levanten Cifras Que se levanten Fúas Que digan Va a ponerse Difícil la cosa Nos van a poner Trabas aquí Trabas allá Van a dictar Leyes que van En contra De nuestras Convicciones Pero nos paramos En el nombre De Jesús Yo conozco Esta casa Yo conozco Esta congregación Cita con la vida Y sé que por años Y por generaciones Han estado diciendo Jesús primero La vida primero Creemos en lo que Dios va a hacer En nuestra nación Porque hay mujeres Fieles Hombres fieles Que se han levantado En esta casa Alguien es parte De esta visión Alguien allá arriba Diga amén Soy parte De la visión De fidelidad Y estas mujeres Se pusieron De acuerdo Quiero que tomes Esta palabra Porque dentro De la fidelidad Hay algo Que debe suceder Entre nosotras Por eso te dije Elige un nombre Como te vas a llamar O cifra O fúa Porque al lado Tuyo Hay una mujer Fiel Que ha pasado Por el desierto Que ha pasado Por pruebas Por tribulaciones Pero ahí está Alguien dígase Yo estoy aquí El enemigo No ha podido Destruirme Ha tratado De hacer miles De cosas Esa mujer Que está al lado Tuyo Sabes que No es tu competencia Para mirar Cual viste mejor O cual se ve mejor O cual canta mejor No es tu compañera Puedes ser tu compañera De pelea De batalla La que te va a decir No te preocupes Si tú puedes Yo puedo Si no puedes Yo te levanto Donde están las mujeres Que dicen Yo necesito Una cifra Yo necesito Una fúa Que me levante Cuando yo no pueda más Y aquí está Tu compañera En esta hora Porque Dios Va a hacer algo Con el poder Del acuerdo Alguien dígame A su nombre Ahí está cifra Y ahí está fúa No hay manera De que podamos Vencer allá afuera Si aquí adentro No nos ponemos De acuerdo Alguien está Entendiendo esto Predicamos Y hacemos Cosas Protestamos Pero muchas veces Por donde empieza La división Es acá Ay Señor Ayúdame Porque me estoy Metiendo en un terreno Que no debo Yo creo que Dios Trae una palabra Para ti hoy Y a veces La palabra Te confronta Pero es necesario Para que te ayude A mantenerte Siendo fiel El enemigo Quiere causar División Porque sabe Que si Dividimos La iglesia No va a haber Sociedad No va a haber Valores Y él quiere Causar división Entre nosotros Ya en la pandemia Yo pensé Que iba a venir Para unir más A la iglesia Y en muchos casos Sobre todo allá De donde yo vengo Porque de aquí No conozco Así que ustedes Son los mejores Del planeta Iglesias se cerraron Gente se retiró Renunció a su posición Y empezaron No que si me pongo La jacuna matata Soy del anticristo Y si no me la pongo Estoy desobedeciendo Y los que se la ponen Son de Dios Y los que no se la ponen Y el que habla de esto Y el que habla de aquello Y yo creo esto Y empezó la iglesia A dividirse Y a tirarse Unos a otros Y el enemigo Riendose a cargar Porque él sabe Que una casa Dividida contra sí misma No prevalecerá Pero el diablo Es mentiroso Y padre de mentira Porque aquí hay muestra De que hay un remanente Que se mantiene fiel A pesar de los tiempos A pesar de las circunstancias Que dice aquí estamos Y vamos a defender Lo que Dios nos dio Y vamos a proclamar Al Señor En medio De todas las crisis Alguien tiene que celebrar Y decir Todavía yo soy Del remanente Que se mantiene fiel A Dios Y no ha doblado Sus rodillas Sabra Alguien diga Gloria a Dios Yo le voy a decir Una cosa Estos son tiempos Para usted De estar fiel En acuerdo Y claro En sus convicciones Esto no es Por emoción La fidelidad No es porque Es que hoy Me siento Es que Tengo miedo Oye Daniel Y sus amigos No obedecieron Daniel y sus amigos Temieron a Dios Y dijeron Hoy es rey Lo que te voy a decir Nosotros sabemos Quien es nuestro Dios Y si Él Que nos puede librar Nos libra Aleluya Alguien diga Aleluya Dios puede librarme Y si no nos libra Que usted va a hacer Estás tú dispuesta A que tu fidelidad A Dios Te lleve a decir Como quiera No me postraré Antebal Porque mi Dios Si no me libra Mejor es estar En Cristo La muerte Es ganancia Para nosotros Y lo que Él Tiene reservado Para sus hijos Es aún Mucho mejor Alguien dice Amén Y Él nos quiere Dividir el enemigo Y si una oración De Dios fue Que seamos Uno Porque Dios Sabe Jesús sabía Que en la unión De su pueblo Está la fuerza Y no hay infierno Que pueda prevalecer Contra la iglesia De Dios Que se mantiene Fiel a Dios Yo le voy a hacer Una pregunta ¿Alguna vez Usted ha visto Un demonio Peleando contra otro? Si lo ha visto Avísame Porque de verdad Quiero conocer No me he dado cuenta Un demonio diciendo No A mí me mandaron No Yo canto mejor No Yo lo hago mejor ¿Sabes? Los demonios No pelean Entre sí Porque ellos Trabajan En orden Ellos Respetan Sus rangos Ellos saben Quién es su jefe Y le obedecen Sin embargo A veces La iglesia No nos ponemos De acuerdo Que silencio Pero sabe Dios ha venido En esta hora A decirte Hay poder En el acuerdo Cuando cifra Y fúa Dicen Oye No importa Lo que haya dicho El rey Si le creemos A Dios Él saca la cara Por nosotras Él nos defiende Él toma El asunto En sus manos Y nos saca Sin olor A humo Del fuego Yo no sé Cómo te vas A poner De acuerdo Hoy Pero al lado Tuyo Esta cifra Al lado Tuyo Esta fúa Dile cifra Agárrale esa mano Ahí Y dile Hoy nos ponemos De acuerdo Por nuestras casas Hoy nos ponemos De acuerdo Por nuestros hijos Hoy nos ponemos De acuerdo Que no hay arma Que pueda prosperar En contra De los que Dios Nos dio Alguien levante Esa mano De su compañera Y diga Oiga Óigame Vamos adelante En el nombre De Jesús No hay arma Que pueda prosperar En tu contra En el nombre De Jesús Cuando te decides Hacerle fiel A ese Dios Él sacará La cara Por ti Él no te dejará En vergüenza Alguien aplauda Al Señor Alguien aplauda A Dios Y diga Tenemos un Dios Demasiado poderoso Para tener miedo No tengas miedo Sigue siendo fiel Que Dios Va a hacer algo Sobrenatural En tu casa Y a través de ti Aleluya Sabes esto me acuerda La historia De el endemoniado Gadareno Cuando Jesús Lo vio Aquel hombre Que estaba endemoniado Le dijo ¿Cómo te llamas? Y él le dijo Yo no me llamo ¿Por qué? Porque somos Muchos Y esto me voló La cabeza Porque yo digo Y como dentro De un cuerpo Pueden haber Legiones De espíritus Y comportarse Como si fuera uno Sin embargo Nosotros Estamos llamados A ser Uno Diga alguien Somos uno En Cristo Y a veces Nos comportamos Como que somos Muchos Con diferentes Opiniones Con diferentes Cosas Somos el cuerpo De Cristo Somos los que Somos llamados A cambiar La atmósfera A cambiar Naciones A transmitir La verdad A las generaciones Somos El cuerpo De Cristo No hay arma Que pueda Prosperar En contra De la iglesia De Dios No han podido A través De los años Y no podrán Una decisión De fidelidad Te va a llevar Lejos Una decisión Por tu casa Una decisión Por tus hijos La fidelidad No solamente Se muestra En la iglesia Donde más Se debe mostrar Es afuera Y en tu casa Que tus hijos Puedan decir No En nuestras casas No se oye eso En nuestras casas No se ve eso Y nosotros Los hijos De Dios Fieles Llamamos pecado A lo que Dios Llama pecado Y decimos no A lo que Dios Dice no Y decimos sí A lo que Dios Dice sí Eso se llama Fidelidad Y en este tiempo Dios está buscando Esas mujeres Que digan En mi casa No Con mis hijos No Con mi iglesia No Con mi matrimonio No Donde están las mujeres Que dice Algo va a suceder A través de mí Soy llamada A hacer un cambio Soy llamada A mostrar La grandeza De Dios Y voy a ser fiel A lo que creo Mira a alguien Y dile voy a ser fiel A lo que creo Digan lo que digan Vean lo que vean Pase lo que pase Seré fiel A mi Dios Alguien diga Gloria a Dios En este lugar Aleluya Eres una mujer Poderosa en Dios El enemigo Ha tratado De ponerte En la mente Que no vales Estás oyendo La voz De ese rey Que dice Dejenlas vivas A las chicas Total Ellas no van A hacer nada Ay, ay, ay Cuando las mujeres Se levantan Cuando las mujeres Se ponen de acuerdo Cuando hay una mujer En una casa Que dice Mira diablo No te vas a meter Ni con mi esposo Ni con mis hijas Mira ese rey No sabía Lo que una mujer De rodillas Puede lograr Hay alguna testigo Aquí Hay alguna testigo Aquí que dice Yo estuve a punto De perder Mi esposo Estuve a punto De perder Mis hijos Pero las rodillas Pero la fe Pero el ayuno Pero la oración Pero la convicción De que mi Dios Aleluya No sé si hay mujeres Por allá Que dicen Si te cuento Mi testimonio Dile a alguien Si te cuento Hemos pasado De todo Cierto El enemigo Ha rugido Y sigue rugiendo En este tiempo Pero mientras haya El poder del acuerdo Mientras haya mujeres Que hablen Como cifra y fúa Entre sí Sabes Es tan fácil Para nosotros Agarrar el teléfono Y llamar a la hermana Para orar Mira hay que orar Por la hermana Fulana Y de paso Te cuento Ay que fácil es Cierto Hoy te voy a decir En el nombre de Jesús Únete Y busca mujeres Que te hablen Vida Únete Y busca Busca mujeres Que no te hablen El chisme De lo que pasa Con fulana Eso no te lleva A una convicción Habla con mujeres Que te hablen Palabra Habla con mujeres Que te digan Déjame orar Ahora mismo Por tu matrimonio Que es lo que está sucediendo No necesito saberlo Voy a orar Porque si Dios Lo hizo conmigo Lo va a hacer contigo Tu testimonio Va a ayudar A la otra mujer A levantarse Y es lo que estamos buscando Que la palabra de Dios Se haga verdad En la vida de otras A través de lo que Dios Hizo en ti ¿Será que habrá mujeres Aquí que Dios Hizo algo en ellas? ¿Dónde están las mujeres Que testifiquen? Dios lo hizo conmigo Y lo va a hacer contigo En el nombre de Jesús Aleluya Y yo contara Mis testimonios No nos fuéramos Hemos pasado Por desiertos Hemos pasado Por pruebas Pero cuando Dios Te llama Cuando tú has visto La grandeza de Dios En cada paso No te tiembla la mano Para tomar una decisión Y decir Y si perezco Que perezca Dios ha hecho Demasiadas cosas Conmigo Es hora de enfocarte En lo que realmente cuenta Es hora de enfocarnos En lo que realmente vale El pueblo de Dios Es hora de que empecemos A llamarnos más Y a decir Yo voy a orar Por esa situación Hasta haber cumplido El sueño de Dios En tu vida Oye Estas mujeres Eran parteras Estaban ayudando A otras A dar a luz Su sueño A dar a luz Su milagro Que lindo Cuando otra mujer Puede ayudarte A dar a luz Tu sueño Eso es parte De la fidelidad Alguien dígame Porque no debemos Ser egoístas Ser fieles a Dios Es decir Lo que Él ha hecho Conmigo Yo doy por gracia Lo que por gracia He recibido Tú tienes un bebé Allá adentro Que tiene que nacer Tú tienes un negocio Allá adentro Que tiene que salir A flote Tú tienes algo Que Dios te ha dado Que tiene que prosperar En este tiempo Y yo te voy a ayudar Oye yo soy cifra Si tú eres fúa Di amén Y di Te voy a ayudar A dar a luz Y algo va a salir De ti Que va a cambiar Esta generación Alguien emocionese Aquí y diga Dios va a hacer algo Con lo que esté Tu vientre En el nombre De Jesús Algo va a nacer De ti Y yo te voy a ayudar Yo te agarro Y fúa acecha Si el rey viene por ahí Mientras tanto Puja mujer Puja mujer Puja mujer Que va a nacer Tu milagro En el nombre De Jesús Alguien celebra Dios va a permitir Que nazca Dios va a permitir Que nazca No morirás Sino que vivirás Y contarás Las grandezas Alguien emocionese Aquí Alguien emocionese Aquí Diga Algo llevo dentro de mí Va a nacer Va a nacer Esto no es tiempo De rendirse Esto no es tiempo De competir Dile a alguien Entre tú y yo No hay competencia Estamos en el mismo equipo Con el mismo jefe El mismo capitán Él nos dirige Y él nos llevará A la bendición De la tierra Que nos prometió Yo no sé Si tú estás entendiendo Que de ti Va a salir Algo grande Y que con la ayuda De otra mujer Tu promesa Tus ojos La van a ver Hay gente aquí Que le está creyendo A Dios Yo vine creyéndole A Dios Porque tu milagro Porque tu milagro Va a nacer Este tiempo De tanta crisis Allá afuera Es tiempo De manifestación Adentro Aleluya Aleluya Oiga Cuando Jesús Estaba en la tierra Todos los milagros Que hacía ¿Sabe para qué era? Para que los de afuera Creyera Quien dijo Que se ha acabado El tiempo De los milagros Los fieles Eran los discípulos Los fieles Eran los apóstoles Que sembraron La palabra A tiempo Y afuera de tiempo Y aquí hoy Hay mujeres fieles Que van a sembrar Una palabra En las jovencitas En las adolescentes En las niñas Que les van a decir No, no, no Tú no eres Lo que el mundo dice Tú eres Lo que Dios Dijo que tú eras No, si tú eres Una mujer Biológicamente Físicamente Espiritualmente Oh, yo no sé Yo no sé Yo no sé El género Que Dios hizo El hombre Y la mujer Seguirá haciendo eso Hombre y mujer Hay mujeres fieles Que le van a enseñar A sus hijos Lo que Dios Dijo Lo que Dios Dijo Lo que Dios Dijo Lo que Dios Dijo Pase lo que pase Vea lo que vea Se va a cumplir Lo que Dios Dijo Se va a cumplir Lo que Dios Dijo Alguien alabe a Dios En este lugar Alguien alábelo Estoy hablando De tus hijos Mamá El diablo El diablo No te los va a quitar Estoy hablando De tus sueños Estoy hablando Del fruto De tu vientre Dios va a tener Una cifra A tu lado Tú no estás sola Dile ¿Quién dijo El diablo es astuto? El diablo es astuto Pero poderoso es Dios Mayor es el que está En nosotras Que el que está En el mundo El diablo tiene Sus estrategias Pero Dios Tiene la gana De ganar Dios tiene la victoria A Dios no se le escapa Nada Él no te ha dejado sola Él no se ha olvidado Del plan para contigo Él no se ha olvidado De ti Va a suceder En su tiempo Alguien diga El tiempo de Dios Está aquí Yo lo espero Yo lo creo Sigo creyendo Sigo caminando Sigo siendo fiel Al que me llamó A su nombre Aleluya Que rápido pasa el tiempo Cuando está buena la cosa He dormido tres horas Pero la presencia de Dios Renueva nuestras fuerzas En la presencia de Dios Se van nuestras cargas Y ustedes han sido fieles En estar aquí Y yo no vine de Orlando A entretenerte El Señor no detuvo esto Por un año Porque si El plan y el tiempo De Dios es perfecto En su tiempo Dile a alguien En su tiempo Sigue siendo fiel Dile a alguien Aguanta un poquito más Sacúdela ahí Ese hombro La pierna Hazle algo A esa mujer Que está en su mente Que está vuelta loca Diciendo Y ahora que hago Dile Tranquila Dios tiene eso Bajo control No te vas a morir No No te vas a divorciar No Oye Ni si te divorcias Ni lo quiere a Dios Algo mejor Señor te dije Que me ayudes Hay cosas que no queremos Pero tu fidelidad A Dios Es más importante A veces Que muchas cosas No tengo el tiempo Sé fiel a Dios Porque sabes que Voy a terminar aquí Con este verso Óigame esto El rey le dijo A estas mujeres Óigame ¿Por qué ustedes No hicieron lo que yo Le dije? Yo me imagino Las piernitas Ay cifra Ahora sí que sí Te lo dije Una tenía que ser Más fuerte Que la otra ¿Verdad? Como para decirle Actúa sin miedo No a nosotras Las mujeres A veces A veces Y yo sabes Que Dios Ha puesto algo Lindo en nosotras Dios ha puesto algo Una gracia en ti Que a veces Ni tú misma Sabes que la tienes Yo me imagino A una Diciéndole a la otra Cállate Y la carita Si actúas con miedo Te va a comer Al enemigo A veces Hay que actuarle Oiga Una de las cosas Que yo le digo Siempre a las mujeres Te voy a dar un tip Dile a alguien ¿Te voy a dar un tip? Puede que tú Estés pasando Por tu peor momento Momento de tristeza Angustia La depresión Está de moda Nada que agregar Puede que estés pasando Por tu peor tormenta No te voy a dar el tip Ahora mismo El enemigo Actúa en base A lo que ve Porque él no es Omnisciente Eso es Dios Él no sabe Lo que hay aquí Ni lo que hay aquí Él actúa en base Déjame ver Ella dice Hay victoria En el nombre de Cris Está levantando la mano Y todo Pero yo la veo Como que ni ella Se lo cree El diablo no puede ver Tus debilidades Ni tus tristezas Así es que El tip es este Si estás triste Si estás acongojada Si estás pasando Por el peor momento Levántate Ponte ropa nueva Ponte un lindo maquillaje Empieza a caminar Como que tienes La autoridad de Dios Empieza a sonreír Empieza a cantar Empieza a danzar Y el diablo va a decir Pero qué pasó Esta debería estar muerta Debería estar llorando Le quité el marido Le quité el trabajo Le quité los hijos Y sigue danzando Ah no La que lo entendió Celebra La que lo entendió Se levanta y danza La que lo entendió Dice No te voy a dar el gusto No te voy a dar el gusto Fiel a Dios Fiel es el que me llamó Y yo danzo En medio de la crisis Y yo me pongo bella En medio del dolor Alguien dé una vuelta Y celebra Lo quien habló de ti Se va a cumplir El diablo no sabe Lo que Dios habló de ti Alguien allá arriba Dígalo Cleo En el nombre de Jesús